En 1973, el ingeniero de Motorola, Martin Cooper, hizo la primera llamada desde un teléfono móvil. Su equipo, conocido como Motorola DenyTag, pesaba alrededor de 2.5 libras y costaba cerca de 4.000 dólares. Los primeros teléfonos móviles eran grandes y pesados, y se necesitaban estaciones de radio base para hacer llamadas. Ya en el 91, la compañía Nordic Mobile Telephone NMT introdujo el primer sistema de telefonía móvil celular, que permitía la comunicación entre diferentes estaciones de radio base. A medida que la tecnología mejoró, los teléfonos móviles se hicieron más pequeños y más asequibles. En 1989, Motorola lanzó el primer teléfono móvil con una pantalla LCD, el Motorola E-StarTag, y en la década del 1990, los teléfonos móviles se volvieron más sofisticados y se agregaron funciones como la capacidad de enviar mensajes de texto y la navegación en línea. Ya en el 92, IBM lanzó el primer teléfono inteligente, el SIMON, que incluía una agenda electrónica, un calendario, una calculadora y una pantalla táctil. Ya la introducción de los teléfonos móviles con cámara cambió la forma en que la gente tomaba fotos. Los primeros teléfonos con cámara tenían una resolución muy baja, pero en poco tiempo, las cámaras de los teléfonos se volvieron tan buenas como las cámaras digitales. En el 2007, Apple lanzó el primer iPhone, que revolucionó la industria de los teléfonos inteligentes. Este iPhone permitía a los usuarios navegar por internet, enviar correos electrónicos, tomar fotos y descargar aplicaciones. Desde entonces, se han lanzado muchos otros modelos de iPhone, así como los teléfonos inteligentes de otras marcas.